¡Ay, Dios mío! No, 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 alguien invariablemente puede caer ahí, tarto en prano. Mira esta camioneta en color azul. Este hace un centímetro. Los tránsitos que están en pío décimo se retiraron porque ya es una buena cantidad de automóviles. Unos diez automóviles que vienen ya por esta zona que está cerrada. Mira, este va en contra, ¿verdad? ¡Sí, sí!